A pesar del silencio mediático, ustedes tal vez hayan oído que en este momento se está negociando un acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea, y este acuerdo tendrá un impacto muy profundo para el futuro de nuestro país. Es muy importante resaltar que la Unión Europea, como todas las grandes potencias, y más aún en épocas de crisis, está impulsando desde hace muchos años una agenda basada en el libre comercio para sus relaciones comerciales. Es así que ya ha firmado tratados de libre comercio con Perú y Colombia, y lo que la Unión Europea quisiera es que el Ecuador también firme un acuerdo de esta naturaleza. Sin embargo, luego de décadas de lucha contra las lógicas neoliberales que destruyeron nuestro país, y observando lo que estos tratados han ocasionado en Perú y en Colombia, sabemos que estas lógicas solo enriquecen más a los más ricos y empobrecen más a los más pobres. Es así que el pueblo ecuatoriano seguirá defendiendo su proceso de construcción del buen vivir en contra de todas estas lógicas mercantiles e imperialistas. Interesémonos ahora en uno de los puntos más importantes de estas negociaciones, la propiedad intelectual, lo que se refiere a quién es el dueño de los conocimientos que surgen en nuestra sociedad. Y esto no siempre es fácil, sobre todo porque ciertos conocimientos son esenciales para nuestra vida y nuestro desarrollo en tanto que seres humanos. Hay conocimientos agrarios que permiten alimentarnos, están los conocimientos que simplemente son la base de nuestra educación, o los conocimientos médicos que permiten sanar enfermedades, cuidar nuestra salud. Todo este tipo de conocimientos de interés general que deberían ser un bien de todos y todas. Sin embargo, si adoptamos una visión geopolítica, nos damos cuenta que no es esto lo que está sucediendo. Hagamos también un poco de historia. En los años 80, la hegemonía de los Estados Unidos se vio amenazada por la emergencia de países como Japón, China, India, y es que al desarrollarse, estos iban tomando la delantera en términos de producción. Fue así que en los años 80, el déficit comercial de los Estados Unidos, es decir, lo que gana por exportar menos lo que pierde por importar, fue de cerca de 150 millones de dólares. Y para seguir manteniendo su supremacía, los Estados Unidos adoptaron una estrategia para hacer de la propiedad intelectual una mercancía y uno de los ejes principales de su desarrollo económico. Y a partir de 1986, la propiedad intelectual fue uno de los puntos centrales en todos los tratados comerciales de los Estados Unidos. Más tarde, en 1994, este también fue uno de los ejes fundadores de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, dentro de la cual se adoptó el acuerdo sobre los ADPIC, es decir, los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Y ya a partir de los años 2000, han sido los tratados de libre comercio los que han servido para preservar los intereses de las grandes empresas transnacionales en materia de propiedad intelectual. Y esto ha dado verdaderos resultados. En el 2012, los países más ricos ganaron 28.583 millones de dólares por términos de propiedad intelectual, mientras que los países más pobres perdieron 40.416 millones de dólares en este rubro. El 97% de las patentes, que son los documentos legales que rigen la propiedad sobre un conocimiento, pertenecen a los países más ricos. A través de estas cifras, podemos ver claramente que bajo un régimen neoliberal de libre comercio, la propiedad intelectual se convierte en un mecanismo de transferencia de riquezas de los países más pobres hacia los más ricos. Pero sobre todo, pone en peligro algunos de nuestros derechos más fundamentales. Y bueno, ahora para tratar de comprender cómo funciona todo esto, utilicemos unos ejemplos muy concretos. Veamos primero lo que está pasando actualmente con las semillas. Podemos distinguir dos tipos de estas. Las semillas nativas, que son las semillas utilizadas tradicionalmente por los campesinos y que no pertenecen a nadie, pertenecen a todos y se comparten. Y las semillas certificadas, que bajo cierto régimen de propiedad intelectual, tienen dueño. Lo que tratan de hacer los tratados de libre comercio es, por un lado, obligar a que se utilicen semillas certificadas. Y por otro lado, prohibir que se utilicen más de una vez estas semillas. Es así que primero un campesino no podrá seguir utilizando sus semillas tradicionales, sino que tendrá que comprarlas a un proveedor. Y segundo, no podrá guardar una parte de su cosecha para poder volver a sembrarla más tarde. Es decir, que para cada siembra, deberá comprar sus semillas a proveedores privados. Esto ha creado en el mundo un gran monopolio de la venta de semillas, que está manejado en un 70% por transnacionales. En países como Colombia, que tiene este tipo de lógicas, entre el 2009 y el 2013, se incautaron más de 4.271 toneladas de semillas, impidiendo así que miles de campesinos puedan hacer simplemente su trabajo. Esta situación provocó que, por ejemplo, en un país como Brasil, los campesinos ataquen en justicia a una gran multinacional como Monsanto por 7.000 millones de dólares. El juicio no ha terminado aún, pero será muy importante para el futuro. Puesto que sentará un precedente para saber si es que sí o no, el capital de las transnacionales puede ganar en contra de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Para el siguiente ejemplo, vamos a comenzar con una historia que realmente sucedió en nuestro país. En los años 70, un científico estadounidense sacó de nuestra Amazonía más de 750 ejemplares de una rana. Esta rana multicolor es la Epipedobates antonii, a la que llamaremos Toña. Hay que saber que en muchos casos los científicos escogen estos especímenes basándose en los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Estudiando a Toña y a sus 749 hermanas, este científico logró obtener un potente analgésico, la Epibatidina. Hasta ahí todo podría estar más o menos bien. Sin embargo, ese conocimiento científico fue transformado en mercancía por una transnacional farmacéutica. Es decir, que aun si descubriéramos de nuestra rana Toña cómo sacar Epibatidina, tendríamos que pagar por ella. Bueno, y el verdadero problema es que el caso de Toña no es un caso aislado. Más del 50% de los medicamentos que usamos son o una copia o un derivado directo de una planta. Para tener un poco una idea de lo que esto significa, se considera que si las transnacionales farmacéuticas pagarían una regalía de 2% de su beneficio a los países del sur de donde provienen esas especies, eso les costaría miles de millones de dólares. Sin embargo, en un modelo neoliberal no es esto lo que sucede, sino todo lo contrario. Los medicamentos están protegidos de dos maneras, o directamente a través de una patente o a través de la protección de sus datos de prueba. Estos datos son los estudios hechos para definir, uno, si el medicamento funciona, y dos, si es que no tiene efectos secundarios daniños para la salud. Pero obviamente estos también son monopolizados y solo los que los tienen pueden producir medicamentos. Son justamente estos dos mecanismos de privatización del conocimiento que son defendidos a toda costa por la lógica del libre comercio. Esto obviamente ha creado en el mundo un gran monopolio de las transnacionales farmacéuticas que pueden hacer subir los precios de los medicamentos como les da la gana. Esto obviamente repercute sobre las clases que tienen menos dinero, que dejan cada vez más de usar esos medicamentos. Las previsiones para un país como Colombia, que está en la lógica de los tratados de libre comercio, son muy inquietantes. Partiendo de los datos del 2004, se estima que el gasto nacional en medicamentos aumentará para el 2015 de 82 millones de dólares. Y si el gobierno no hace nada para ayudar en esta situación, 7% de la población dejaría de utilizar esos medicamentos. Para el 2020, las cifras serían de 373 millones de dólares y menos 26% de la población con acceso a medicamentos. Y para el 2025, esto alcanzaría a 973 millones de dólares y menos 42% de la población con acceso a esos medicamentos. Frente a esta estrategia neoliberal de la Unión Europea, solo existe un tipo de postura soberana para nuestro país. Y esta es la de negar cualquier acuerdo que esté basado en el libre comercio. Es así que solo aceptaremos acuerdos comerciales que sean justos, complementarios y solidarios entre los pueblos.